¡Es mí! De Full Engage Tipo Malphite y cosas así Te va a hacer falta Pero si crees que puedes mantener Un poco la distancia y tal Contra el Conqueror viene bien Y como tenemos un Ekarin enfrente Y Ekarin es muy bueno Con el Conqueror Con el tema de la W Vamos a darle caña, ¿vale? Así que os digo Vamos con Ignite No vamos con Flash Hay que tener mucho cuidado Lo único que nuestros subcanqueos Son mucho mejores Ya que tenemos el Ignite El Red y el Veneno Y cuando tengamos el Smite Rojo Pues todo junto Se muere Vamos Te cargas a todos Así que nada Lo dicho Vamos a darle cañita Estamos en la serie de hierro La Diamante Sé que la tuve un poco abandonada Por el tema de la mudancita Vamos a retomarla Estamos en Platino 1 Estamos en Promo Bueno, de hecho Le he vuelto a subir a Promo Porque me la bajaron Por natividad Ya sabéis cómo funciona El tema de Ritogames Así que nada Vamos a meterle en Diamante Porque quiero hacer cositas Ya sabéis Quiero hacer cosas De series y tal Y así que Lo primero Vamos a subir esta Que os dije Que se podía subir con la ratilla Así que bueno Pues eso Promo a Diamante Vamos a darle cañita Con la rata Con Ignite Sin Flash, ¿eh? Nada de... Nada de tontería Os lo he dicho No lo recomiendo En todas las partidas A poco vais más ocas Porque si no Van a partir la cabeza 20 veces Teniendo la partida ¿Veis que vais a poder Mantener distancia? Si, si no, no Es un GP No es que tenga un CC A ver, no Es una Karim Que vale que tiene la R Pero... Prácticamente sería algo Luego sería Casio Pero Casio es un Stunt Que se puede esquivar Más o menos No sé si me entendéis Ahora puedes intentar Hacer la vuelta Y que no te meta El CC Así que por eso Me pide a Leina Y si tuviera algo Como os digo Mucho Engage Me lo pienso No lo solemos hacer, ¿eh? Aunque tiene un Thresh Pero Thresh Como digo No es un CC directo ¿Sabes? Tira la Q Se puede hacer tirar un Flash, ¿eh? ¿Sí? O sea, eso se puede hacer Pero no es un... No es un Stunt Como el de Leona Por ejemplo ¿Sabes? Que es inmediato ¿Ves cómo carga más o menos? Puedes intentar esquivarlo Si fuera una Leona Por ejemplo Pues no Me pondría Flash Porque si no Te van a dar palos Por todos lados, gente Así que No, vamos a intentar Me suelo hacer siempre El rojo Y los golems Porque no suelen esperar El gank Aunque suelen subir al 2 Pero también dependiendo Es como es un GP Con la runa esta De tanque ¿Vale? Buah Si llego a esperar Me aguanto la Y le meto el Ignite Y lo hubiera matado Llego a pegar A aguantar el Flash Y le tiro el Ignite Y lo mato De hecho Lo puedo intentar matar ¿Se queda? No sé Tengo la U doble Pero Creo que lo sabe Está yéndolo muy bien Mantendiendo distancia El problema Me va a hacer perder tiempo a mí Bueno Metemos un poco de daño No mucho Pero bueno Metemos algo Vale, pues Bueno Por lo menos Ganamos un poco de presión La puta es que no podía Llevar la kill Pero no pasa nada Seguimos tirando el Ignite Podemos gankear luego Sabemos que apetear el Flash Es un Flash menos Tío, tiene que jugar con cuidado De hecho voy a ir a medio En vez de hacerme los picuchillos O sea, los picuchillos del cagrejo Voy a ir a medio directamente ¿Vale? Tenemos el Ignite Hay que aprovechar el early Tenemos el Ignite Recordarlo Vale Vale No lo he tirado Porque no hacía falta, gente De hecho vamos a ayudarle a pulsear Tío, estoy yendo a pulsear Compañero O sea, es que no lo está viendo O sea Compañero O sea, pulsea No me voy a llevar el fan Le dejo hasta la experiencia ¿Sabes? Vale Vamos a hacernos el cagrejito Con cuidado Que puede venir Eka Recordad que seguimos siendo un Twitch Aunque tenemos un Ignite Se la podemos liar Vamos a liar con el Ignite Que el Ignite en early Hace mucho daño De hecho Karim está en mi Blue Con lo cual ha ido directamente a invadirme Vale, así que lo que vamos a hacer nosotros Como sabemos que Eka está en nuestro Blue Nosotros lo que vamos a hacer es hacernos el Blue Si estaba ahí, estaba claro que esto no se lo ha hecho Hubiera empezado en el Blue Pero sabíamos que había empezado en el Red Porque ha llegado tarde la Bolin Bueno, es decir, el igual que la nuestra La nuestra no Pero que ha ido tarde la Bolin Encima se ha vuelto Eka Así que Como se ha muerto Lo vamos a robar también La rana, ¿vale? Vamos a robar los dos Perfecto Yo os he dicho que esta temporada Voy a darle más caña a la rata Que otras seasons Y el tema del canal ¿Por qué? Porque quiero darle un poco más de importancia A la ratilla Además, el año este que viene entra Es el año de la rata Así que hay que darle cañita Bueno, si sois nuevos en el canal Y quieres aprender a jugar a Twitch Tenéis mil guías Intentaré traer una cuando empiece el 2020 Actualizada Pero tenéis una que vale Con la runa es bueno Estoy usando el ataque intensivo Aunque de vez en cuando lo cambio Como el Conqueror Dependiendo de la partida Yo creo que me mata el tío este No me jodas Tío, el puto minion block lo odio Lo hubiera matado si le pego otro básico Oh, Dios, el minion block, te lo juro Odio ser minion block de este juego Pero es muy hardcore Pero bueno Y me vamos a petar el Ignite Pero pensaba que lo voy a haber matado Pues él tiene el Ignite No tenía mucho maná Si le llega a ver otro básico Yo creo que lo mataba Pero bueno Ay Más nada En fin, vamos a Riden de que se vaya Porque Karim estaba en la parte de arriba Lo hemos visto Y vamos a ir a medio, ¿vale? Vamos a usar de Casio Porque es una línea bastante fácil Para Twitch No te mueras, por favor Madre mía Jesus Christ A ver, tienes que tener cuidado No te la juegues Necesito el Smite, gente ¿Vale? Ah, está muerta Buah, como se la ha jugado Compañero, no Oh, casi se la lía Y este se va a escapar Nah, no llego, tío Mmm, no llego Que asad No he llevado, gente A ver, la he hecho bien El problema es que, vamos Yo creo que si no se hubiera ericado Lo hubiéramos matado igual O sea, hubiera matado ya Casio O sea, quiere llevar el Akir y tal Pero bueno Vamos, vamos a aguantarle aquí la línea ¿Vale? Para que cuando venga Zed Casiopea Tenga que venir Y la volvemos a matar Vamos a intentar Vamos a abusar de la línea Siempre os digo que abuséis De las líneas que van bien con Twitch ¿Vale? Si veis que funciona bien Aguantáis la línea Vale No sé de cómo que nos vamos Porque siempre os digo Parece cualquier Persona pensaría que yo me he ido Pero no Vale Bueno Pensaba que se había dado cuenta Pues han metido Nada, saco Pues no pasa nada Vale La volveil está muriendo Eso es preocupante Porque es una de carry Como Jin Así que seguramente No vamos a hacer el El bailarín ¿Por qué? Porque el bailarín Contra un personaje Que mete mucho burst Como es Jin Nosotros somos DPS Jin es burst O sea Jin es de meterte un básico Quitarte la mitad de la vida Y con la cuya matarte O al revés Así que lo que nos vamos a hacer Es el bailarín Para mitigar eso Y voy a ir para arriba de hecho Si se queda O se muere Vale Y se quedaba Pero no se queda O si se queda Pues si se queda voy Vale Vamos a hacer como que nos vamos La triki Vale Hay que tener cuidado Con la R Ahí está Muy bien Siempre cuidado Con la R de Casio Y recordar Si te da la vuelta No te stunea Vale Vamos a intentar Pillar plaquitas por aquí Vamos a bastar Esto basta para nosotros Tenemos que ser un Twitch Somos un personaje de De late Aunque parece que Somos buenos en early Twitch es fuerte en late Es un hiper carry De los carry más fuertes Del juego en late Más que nada Porque la R lo que hace Es aumentarte el daño El daño y el rango Sabes que te puedes poner A pegar desde cuenca Vale Sabemos donde está Eka Así que no tenemos problema Y lo que os he dicho ¿Veis? Abusar de Casio No tenemos flash Con lo cual Siempre que nos vayan a pillar Nos pueden liar Así que tenemos que tener Un poquito de cuidado Y ya está Vale Si me esperan Si la liamos Que tengo la R Y ya no tiene R Vale Buenísima R de Bardo Ha tirado la torre No se haga asistencia Pero ha hecho muy bien Porque ha tirado la torre Para que no nos pegara Por si queramos seguir ¿Veis? Eso es un bardo Que sabe tirar una R En vez de tirarse la Casio Nos la tira la torre Para que podamos pegarle Tal cual ¿Sabes? La putada es que River Ha muerto Pero bueno Vamos mal Vale Pues me gustaría Hacerme el dragón La verdad Porque es un dragón de fuego El problema es que Mi botlane No está muy Fuerte Como para intentar Buscar un mono Un 3 contra 3 Yo creo que voy a volver a medio Hacer una tontería Pero dejar a un tío fuera Es muy importante A ver si se queda Al que no tenga R Yo tengo Ignite Ay Bueno, mira No tiene flash ahora ¿Veis? No, ahora De nuevo no tiene flash A ver, que yo he pillado el Ignite Sí Pero tened cuenta El Ignite tiene 3 minutos El flash tiene 5 minutos Con lo cual Yo voy a recuperar el Ignite Y ella va a seguir sin flash De hecho a lo mejor Te debería haber aguantado Porque no me acordaba Que tenía el flash ya No, loco Ven aquí Ven aquí No sigue Pensaba que venía por mí ¿Qué quieres? No tengo la Q Necesito la Q Si la Q nunca entréis Chavales Más que nada Porque aparte de dar velocidad Tengo la R Vale Vale, a 3 No puedo pegar a la Jhin Así que a 3 Vale Buena Tengo el Smy Tengo el Smy Pero lo más que no tengo para las dos cosas No se va a morir Uh, si lo hubiera dado Tengo que vaquear Porque viene Karim ya Si me vía Vale, pero eso me pilla aquí Vale Mientras no me mate Jhin Lo prefiero Ay, que sad Es que no tenía Le voy a ver si Sé por qué no lo has tirado la W Es que no tenía para las dos cosas Tenía para una E O para una W Y la W no le voy a hacer daño Sabes lo que dice Le voy a meter un slow Necesitaba darle con la E Y el Smy Me tenía que haber ido Eso ha sido muy greedy Por mi parte Madre mía Compañero La sombra acaba de terminar Está más muerto Ay, Dios mío Está muerto pero muerto Eso ha sido muy greedy Por mi parte No tenemos que haber hecho eso No pasa nada Vale, pues Voy a ir para arriba, ¿vale? Porque Triven está mal Pero sigue siendo un GP Y como le está puseando ahora Voy a abusar Yo creo que Entre los dos lo matamos Aparte yo llegaré con R Y ya con la R de Twitch Recordad Me va a aumentar el daño El rango Y a que se vaya Se cure Vale, si El problema es que entre Antes de que yo llegue Bueno, ha flasheado, ¿eh? Bueno, perfecto Va a volver seguro Si es que os veo venir No tiene flashe Vamos a dejarle el farm Coñera, coñera Que no te lo estoy quitando Vamos a ir Vamos a ir a hacernos el red ¿Vale? Chavales La puta es que vamos a perder Ese dragón Pero tenemos que intentar Por lo menos O se lo carga, ¿eh? Si va a hacer se lo carga, ¿eh? Puede ser mejor mientras esto Porque creo que Yo no voy a llegar ya al dragón, ¿eh? Así que voy a aprovechar Y me hago el heraldo No llego ya O sea, que hubiera ido corriendo No llego No voy a sacar nada Y como ya estaban Ya jodidos de vida Prefiero hacerme esto Y intentar abusar Alguna línea con el heraldo De hecho, no hay primera torre todavía Así que heraldo es muy bueno ahora Para sacarlo Porque así podemos tirar una torre Recordad que es muy importante La primera torre de la partida A Riven Si me parece que me ayude Pero no me hace falta Tío, compañera No hagas eso Es que yo no puedo entrarle a un GP Me va a destrozar Tenía que haber seguido O sea, haber venido conmigo para arriba Vale, que tengas TP Y lo que tú quieras Pero... O sea, vente Luego pulseamos Y tira TP O sea, ¿ha que ir a gastar un TP? ¿Por qué? De eso incluso se lo podía haber guardado Para luego No sé Pero yo qué sé Va Dale Tengo ley night ¿Eh? Pensaba yo me tirara el... Vale Pensaba yo me iba a tirar la R, ¿eh? Vale Si se queda la matamos A ver si tengo para todo No, tío, no te creo Puto Oh, tío Tiene la mierda esa Llevo la cara Está aguantando justamente Para que me tirara la R Y tiene la mierda esa Del cronómetro Vale, pues Supongo que seguirá No creo que se quede Así que vamos a pulsear Y tiramos Heraldo, ¿eh? Sacamos primera torre Vale, pues en botley La han liado, ¿eh? Voy a tirar esto ya Vale A ver si podemos sacar La primera torre No sé, la han liado Acaban de dar Tres kilos de Karim, ¿eh? Menos mal que el señor Se ve Ha tirado la primera torre Y por lo menos Hemos sacado algo de pasta Para el equipo Pero madre mía Vaya contragarito, ¿tú? Te le he salido de la cabeza, ¿eh? Bueno, como a mí antes Por eso digo que eso suele pasar, ¿eh? Nunca le hicimos nada al equipo, chavales No os pongáis tontos Que veo algunos ¿Qué estáis haciendo? Ostras Tienen guard aquí Estoy jodido, ¿eh? No tengo la Q Pues que no sé por dónde bien Buah, viene Casio también Estoy muerto A ver si por lo menos solo Se ha caído Si no tuviera Vale Si no tuviera el El pin se la podía intentar doyar Pero con el pin ya Me estaba viendo venir Si no sacan nada Vale ¿Se va a morir? Se va a morir Se ha encerrado ya solo Apriéndose en la torre No puedes doyar bien en la torre Porque estás pegado, ¿sabes? Solo puedes tirar pa' un lado Menos mal que hemos sacado La primera torre Una puta vez tuviera esos guarders Vale, tira esa torre, compañera Vale A top no podemos ir No vamos a sacar nada Así que Es decir, a top Vamos a ir a botlane Porque Karim va a la botlane Y este tío no se ha enterado Y seguramente se va a comer Ahí está Mira el 11 Yo creo que lo mato, ¿eh? Karim ¿Y serio? ¿Cómo lo vas a matar? Yo creo que sí, ¿eh? Tengo R Aunque me saque dos niveles Da lo mismo, ¿eh? Legendario Dame pasta Uy Me da mil pavos, creo, ¿eh? 700 de rescomensas tiene Eso, eso, ven aquí No tiene maná ¿Qué? ¿Quién me ha pingueado? Que pare Y no tenía el Inai, gente Segura tenía el Inai Lo mato antes Fue un Conqueror Vale, bien Menos mal que tal El señor se ve aquí Para salvar la situación Vale Nos vamos Y vamos a seguir farmeando ¿Vale? Chavales A la farmeación Vale Vamos a pillarnos Segundo Runan Como os digo Casi siempre Bueno, ahora ya Casi siempre con la build Ya no pillar filo infinito Pillar Runan Porque el Runan Es que está muy bien Ahí es lo que os quiero decir Antes un poco menos Y tal Pero es que ahora está bastante bien Vale Eh... Tienen que defender eso Los van a encerrar otra vez por detrás Y los van a matar A recordar lo que os digo, ¿eh? Vale Me gustaría pillar el espadón Pero como no puedo Eh... Vamos a pillar El crítico ¿Vale? Así tenemos ya 50% de crítico Vale, han matado uno Pero van a morir todos Yo creo, ¿eh? No, Jinx Voy a seguir corriendo No llego, tío Estoy aquí y tal Pero... Que casi no tiene R, creo Vale, cuidado Vale El veneno de los huevos, tío Bueno, me hago una triple No sé Uf, tío El veneno de los huevos de la Cassio Se me ha quedado encima, tú Hemos pegado a Cassio todo el Focus Luego hemos cambiado a GP Porque como sabemos que Cassio Nos iba a intentar tirar la R Que nos ha tirado, de hecho Vale A ver, ha estado bien Hemos salido con la triple Y tal Y River ha pusheado Aunque no va a sacar torres Yo creo Pero bueno Después del destrozo que han hecho en botlane Sacar 3 kills para nosotros Lo viven muy bien Uh Madre mía Pues tenemos que ir al dragón, eh, chavales Por favor Yo tengo daño, eh Tienen que confiar en mí A ver, tienen toda la vida Menos el bardo Tienen toda la vida Estoy llegando con el trinquete azul A ver si lo puedo llegar a poner Porque están ahí Estoy yendo Vamos, Ted Buah, hay un ping No puedo acercarme, gente No puedo meterme cerca Un ping sin R Es muy risquioso, eh La putada es que los dragones Nos van a destrozar Porque no tenemos presión De la botlane ¿Vale? Vamos bien nosotros Pero nuestro equipo Es que no veo a ninguno Que vaya bien A ver, va a hacer bien Pero es que Porque Cassio va mal Pero es que en verdad Tampoco se vaya muy ¿Vale? Cuidado Si hay alguno por aquí ¡Ojo! Vale Me no gustaría dármela a mí Pero bueno Este viene GP por aquí, eh ¿Sabes? 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 No, no, no se entera, eh ¿Vale? A ver El barril Ahí está Vale, la SEA se muere, ¿no? Vale, bien Bien, bien, bien Nos pilla GP Justo lo que os he dicho Estaba intentando flanquearnos Siempre Intentar tener en cuenta El barril de GP, eh Si no le íbamos a quitar a ellos ¿En serio? Eso es súper risky O sea, esto puede salir muy bien Es que yo no soy partidario Yo en verdad no soy partidario De estos nazos Porque Pueden ser el throw del año Vale que los dos Que tienen mucho daño Han muerto Pero tenía alguien que mirar ahí Yo no puedo Vale No lo saben, eh Están pulsando medio Pues va a salir bien A ver Es minuto 20 No se lo han esperado Que justo no lo fuéramos a hacer Mira la Casio Como sabe que estoy aquí Ay, Casio Casio Venga ya, tío Mira, estaba Asco Estaba junto a intentando esquivar Los E3 Y me lo he comido de hierro Vale Pues Filo Infinito, gente Lo que siempre os digo Es Iden de Jungla Runan, Filo Infinito Y después ya Dependiendo de la partida En esta partida Seguramente me voy a hacer Lo que os he dicho El Bailarín ¿Por qué? Porque tienen burst Tienen a Jin Que mete un burst Interesante Tiene a GP Que mete bastante burst Me parece que es una tontería Se va a morir No se muere el Jin No se ha muerto, loco Yo digo, está muerto No se ha muerto Tenemos mucho daño a nosotros, eh Lo único que no tenemos R Vale Para casi lo podemos matar, eh Ay, puto Ceres, vale En este Va, por mí Estamos muertos, eh Hay que pegarle todo lo que podemos Que estamos muertos Para si lo matan es worth Vale Buenísima Torre, torre, torre Esto es muy bueno El problema que me ha pillado Ceres Con la Q Y a Casio ya me ha dejado Para adelante, para la R Está bien, está bien, está bien Este no va a poder tirarlo muy rápido Tenemos un aso nosotros Vamos a ganar a nosotros Una carrera de tirar torres Porque no ha seguido Uh, qué buena La trampa, trampa, trampa Qué buena Esa es Muy buena y bardo, eh Va, seguí, seguí Torre, torre Sin miedo Claro Sin miedo a la torre Torre, torre, torre No tiene R, Casio Vale Buena y Juego el Ceres, eh Ah, yo estoy llegando, chavales No le leí, por favor Eso ha sido muy bien Vale Va a morir Buah, el Ceres Se la ha marcado ahí, eh Mmm Mmm Dios, está muy lento Lo hubiera matado Vale, aquí no podemos, eh Vamos, vamos, vamos Aquí no podemos, por qué nada Estamos encerrados nosotros mismos Con la torre Mite la Q Vale Deberíamos tirar torre y ya está Pero si está esto Con propiedad está complicado Mmm Tengo que tirar la torre Pero no Vale Eh Yo estoy por irme Vale Vamos a ver Vale Creo que no llego Se lo van a hacer antes Está ahí, está ahí Casio No sé si lo habéis escuchado Tenía que intentar tirar la R Porque no tienen al Al A la que acerca Pero bueno A ver si por lo menos saca a top Eh No, tío Son míos, por favor No lo dejan Tienes ni de experiencia, tú Básicamente Si no se lo da Pero es que ahora mismo El que estoy carriendo soy yo, ¿sabes? En plan, déjame Déjame llevarme las cosas, ¿sabes? Que anda crack Vale, bien Cuidado, eh Vamos a pusear esto y nos vamos, eh Vamos, si viene bardo Ojo, lo intentamos, eh Dale, viene jinx Uuuuh Vale Puseamos esto rápido Necesito la Q Necesito la Q Vale Vamos a la vuelta, eh Vale Allí Cuidado Ahí está Digo, cuidado La R justamente de Casio Digo, que nos va a intentar parar en la cara Y el bien se ha ido un toque, macho Es que no voy a seguir peleando Porque me iba a comer la R, eh Vale Vale Vale, bien Me da igual que se vive la kill bardo, eh O sea Tiramos torre, que es lo importante No tengo mucha vida Si no, le he intentado entrar Si tuviera R, pero es que todavía me quedan 8 segundos, gente Si tuviera R, se la intentaba liar Vale Vamos a hacernos esto de aquí, ¿vale? Chavales Eh, no Se va a ir a hacérmelo, pero es que va a salir, ¿sabes? No que estuviera Yo me planto convencido, ¿sabes? De tirárselo Ya, 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 lo sé, lo sé Bueno, se ha muerto el señorito C Vale Con cuidado, chavales Vale Vamos a vaquear aquí en invisible Y vamos a comprar directamente lo que he dicho El bailarín Y ya con el bailarín no lo van a poder boostear Y ya de último ítem Me voy a hacer yo creo que la... La hoja del rey, eh Más que nada para el tema de Karim Bajaré la velocidad, recordad que le bajas el daño Le metes la hoja del rey, ¿sabes? Y le quita el daño Entonces para los duelos le viene bien la hoja del rey Y aparte como es tanque, o sea Nos viene bien por los dos lados Llevamos el ignite para que no se cure Le bajamos la velocidad de movimiento Con lo cual le bajamos el daño Vale Uh, ¿sabes? ¿Sabes? Creo que no lo han visto, tío Vale Hay que dar cuidado, eh Que no nos vean Hay que dar cuidado que no nos vea Eka, eh Vale Vale Uh, ¿me han visto? Uy, el GP Vale Bueno, ¿habéis visto el golpetazo que ha aguantado el escudo? ¿El escudo que más haría aguantar el golpe de Jhin? Pues ahí tenéis porque me he hecho el bailarín Vale, esto es naso, ¿eh? No vamos a poder acabar la partida Porque queda 30 segundos para Karim Así que esto, mejor hacernos el naso Bastante bien, ¿eh? No se ha aguantado ahí al... A Eka Que no nos viera Y se ha metido porque pensaba que estaba solo Jhinx y Bardo Vale Va, quedamos, ¿eh? Vale, eh No hemos pillado todavía, así que vámonos De hecho, debería empezar a lo mejor Por la velocidad que no me iba a dar O sea, no me iba a importar tanto Yo creo que más se tenía empezado con la parte del slow Pero se me ha ido la cabeza ahí Deberíamos haber empezado la parte de cortar curaciones y tal, ¿sabes? Pero se me ha ido la cabeza Perdonadme, chavales Perdónenme No era mi intención, ¿eh? Tío, mira, lo llegas a meter Bardo Y para que nos quite el naso Y me descojono A ver Vamos Metemos la Q Vale Al GP Vale, buenísima Buenísima, chavales Hemos ganado, ¿eh? Creo Va, hemos ganado Pero de sobra Solo queda 3 Ahora sí GG, chavales Pues GG Bueno, aquí tenéis La ratilla con el ignito Para que veáis, ¿eh? Mira, la partida está guapa, ¿eh? Quiero que lo leáis ahí a tope Así que nada, chavales Espero que os haya gustado la partida Así que nada Volveremos ya con las tendencias del canal Así que nada Espero que os haya gustado Recordar suscribiros Y darle a la campanita Y eso Darle un pedazo de like Que siempre va a dar ilusión Chavalotes Y eso Si queréis aprender a jugar a la ratilla Pues tenéis que irse en el canal Así que nada, chavales Espero que os haya gustado la ranked Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Deu ¡Suscríbete al canal!